Las mujeres concejales de distintos bloques manifestaron su beneplácito por el proyecto impulsado por la edil kirchnerista Mónica Esteves que busca crear un parlamento de la mujer. La concejal Mariel Jordán destacó que se trata de una propuesta novedosa. A mí me parece bárbaro, bueno, se verá en las reuniones de comisión y se discutirá como corresponde, pero es algo bastante novedoso y que puede significar, digamos, mucho beneficio para lo que a las mujeres que no pueden estar en este ámbito o que no llegan puedan plasmar sus preocupaciones. Por lo menos yo estoy contenta con esto. Al mismo tiempo, la edil Adriana Velásquez del Oficialismo propuso abordar el proyecto y debatirlo en el seno del Consejo. Todo lo que sea en pro de las mujeres, estamos en este momento pasando una situación muy especial también en el sentido de que, bueno, con esto de la marcha del paro internacional de las mujeres, se está visibilizando toda la situación, o sea, como que la mujer está teniendo mucho más protagonismo en muchos sentidos y me parece positivo, me gustaría leerlo, me gustaría ver cómo va a funcionar, la verdad que me parece muy novedoso y, bueno, lo vamos a tener que estudiar, pero me parece bienvenido. Todas las ideas novedosas que sumen son para sumar, así que, o sea, lo estudiaremos y después veremos a ver cómo se puede implementar. Finalmente, la concejal Marisol Basso destacó el rol de la mujer en la política. Convengamos que en la política y en muchos ámbitos, por ahí, el género masculino es como que, como que tiene el temor este, no es cierto, de hacer participar a las mujeres. Y ahora lo que se está tratando, se está impulsando, es de estos encuentros, replicarlos en otras secciones electorales también, para, la idea es empoderar a la mujer y llevarlo a otros ámbitos. También había una representante, por ejemplo, en una cámara de comercio de la localidad de Valcarce, donde generalmente todas esas comisiones están constituidas por hombres. Y, bueno, también se está tratando en la justicia, que la mayoría de los jueces, o de los cargos altos, estamos hablando de cargos importantes, ya sea en el ámbito público como en el ámbito privado. Así que... ¿Ahora no le dices esto a la pregunta que te hago porque crees que se puede... Porque creo en la importancia de la participación de la mujer en distintos ámbitos. Creo que tenemos las mismas capacidades y podemos llegar a brindar o a dar otra mirada sobre las cuestiones.